Señoras y señores, damas y caballeros, niñas y niños, después del desempate, nos damos cuenta que por un pequeñisísimo error de concentración, por un pequeñisísimo error de concentración por parte del equipo Rosa, este punto se ha decidido. Y, de nuevo, pasa para el equipo Blue Angels, por lo tanto, continuamos como estábamos, cuatro para el equipo de las Airbangers versus tres para el equipo Blue Angels. No, ya, y que quede frío y que sigan comiendo todo el día. Chico, podría traerlo. ¿Qué no lo han hecho todavía, pues? Dale, Mari, pues. Si no, aquí que traigo una cocinita, aquí que lo hagan. Ok, vaya, vamos a ver. Sí, ya pueden regresar los expulsados, hoy sí ya pueden regresar. Hola. No, no, para discutir. Es que desde la reunión, el bloqueo de zapatos y todos los combates es desgraciado. No, 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 miren, siempre se ha desempatado así, 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 así. Es como que me vengan a decir que nunca había hablado que los hombres iban a pasarlo dos veces, nunca se había hablado. No, yo le digo, solo se había hablado, pero no estaba estipulado en regla, eso es lo que yo le estoy diciendo yo, en regla no aparece. Es que en regla tampoco dice que es empate brasiado. Pero eso no dice estipulada, solo se había hablado, pudimos haberlo hablado. Concentración de la norma y punto, y punto, no, mira, ellas lo pasaron todo, ustedes lo pasaron todo, ¿qué falló? La concentración, o sea, ¿por qué me van a echar la culpa de mí? Digo eso, yo estaba, yo estaba viendo, pero si estaba escuchando todo. Y en todos los partidos, si algo se hace con autorización del árbitro, o sea, es válido. ¿Quién me hizo repetir algo? Porque en este caso. Norma, mira. En este caso, la barrera. para trabajar no pero antes de que validen la jugada aquí acordé que no tomé yo sola edición también tenemos algo acá me voy a explicar voy a explicar escuché yo no puedo favorecer a un equipo no puedo pero no se puede pasar esta camisa se ve que tiene quebrado con el árbitro es que en el caso de la vieja escucha y lo te voy a decir una cosa mira esto no termina ese show papá si me entiende digamos que iba a pasarlo así de normal como lo pasamos pero a la primera no me hubiera podido subir y voy a estar en entrenamiento gozo parte del canal él pero es que él no le iba a pasar ir a show nomás yo ya dije me disculpo escúchame me disculpo con la norma por haberla hecho que se esforzara además ok pero desde el momento que ella cuando le digo julio norma tocarte los dos lazos ella dijo si los toques ella y ya había sido que ella fue de concentración si yo admito mi error ok y como dijo el gordo melo tarjeta amarilla para mí porque fue mi error no no voy a mantener mi palabra también fue falta de liderazgo si ella hubiese atendido a la voz del líder y el líder le decía no tocaste no fíjese que ahí 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 tal vez me falta de liderazgo es falta de todo el grupo porque porque ya había uno dos manos dos pies dos manos dos pies y de su grupo hubo alguien en el momento de la norma diciendo eso no no está julio estaba ya en medio hasta después se fijó julio le dijo tocaste le preguntó no le dijo le preguntó cuando iba por la mitad tocaste las dos los dos con las dos manos y ella le dijo sí pero del equipo no había nadie ahí diciéndole hasta que yo le dije hasta que yo le dije es que no se ha llegado a ningún acuerdo choco no se ha llegado y hasta está estamos haciendo las cosas diferentes no todo el mismo se hace igual me disculpo con la norma porque le hice pulsarse por gusto por ejemplo caso que no fue pero que hubiera pasado si la uija lo hubiera pasado en segundo intento no lo pasa no lo pasa no lo que hizo de la uija que no fue pero si hubiera sido el caso que digamos que hubiese hecho otra persona no necesariamente y lo hubiera pasado una segunda oportunidad que usted le dio y lo no lo pasa es como que ponga al chico a pasarlo ahí y hace lo mismo y eso es lo más justo que pude haber hecho si a ustedes lo hubiera hecho valer esto le hubieran perdido dos puntos le hubiera hecho perder dos puntos en el barril y aún así por ustedes también lo cambié para que fuera justo para los dos equipos y eso es lo que yo dije que no podían usar una expulsión para dos es que así tiene que ser agarrar la volada amable agarrar la por el lado amable por más pero no mejor que si quieren pero agua miren pero no ayuda a tomar la línea está mala línea que está haciendo no sea bruto para esa nueva línea le hicimos acá de poste a poste para que haya más oportunidad de pasar acá también no pero no se mira mejor con la cinta de rosado venga miren bicho le doy un consejo ya 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 fuera de árbitro y todo y así esas energías que están usando para discutir algo que la norma creo que al final acepta que fue de concentración de ella y yo la regga por haber dicho pero fuera de eso esa energía que están desocupando están desperdiciando utilicen la para el siguiente juego lo que yo les digo es que nos estamos orgullosos dos menos iban un punto arriba y los llevamos hasta el desempate exacto nos supieron aprobar nos supieron por eso pero eso atención vos tenés que votar eso y si yo si no lo yo soy uno de ustedes también tienen que estar atentos a eso y ya estaba el otro a cabal y tuvieron la oportunidad de gracias aquí a choco que fue a hablar algo que ya ya concentrémonos yo estaba fuera estaba lejos pero igual estaba y lo mismo que les dije ayer se lo dije hoy en la mañana antes de empezar lo que nos está pasando factura es la de concentración nada cuesta venir concentrarse en lo que van a hacer y hacerlo no se me pongan nerviosos y esto es lo que hacemos nosotros este es lo más este es lo más fácil una vez tenía ok va vos concentrarte y lo vas a hacer de la mejor manera despacio cuando vos tenés concentrado lo que pasa es de que te hacemos vamos bar jajajaja esta gente no entiende ni porque van ganando de ahí dice me imagino a nadie le dice que le hubiera dado el barril le hubiera quitado dos puntos porque es lo justo y si quería ser más justo todavía como tenían un expulsado ellos tenían que haber llevado uno menos en esta en esta revancha si si exacto es cierto es cierto vaya al buen decir miren para terminar de aclarar chicos fíjense que escuchen el cortomelo me acaba de dar una opinión bastante válida y que quizás a mí se me fue y hubiera sido lo justo ustedes tenían dos jugadores expulsados entonces en este desempate ustedes tenían que haber ido con un jugador menos para el desempate y aún así ustedes tuvieron la ventaja de ir iguales pero la ventaja de ir de ellos no 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 papá no ir era un jugador menos porque era un desempate no eso hubiera sido lo justo choco porque ustedes tienen dos jugadores no 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 mamá ahí tendría que ver si pero se me chipoteó se me chipoteó pero lo justo si era eso allá del palo del palo por ahí por estar banquito de coco más o menos solo para a no a la rueda a la llanta la llanta ok chicos quiero hablar con ustedes vamos a ver cómo estábamos los ánimos vamos a ver empatar según ustedes vaya ayer yo le dije que este punto podría ser de ustedes y le ponían ganas vaya lo demostraron aunque fallaron tres o sea si no hubieran tenido la ventaja de uno más ustedes saben que este punto ya era de ellos ellos están luchando más que ustedes sinceramente le están metiendo más porque ellos al parecer son el equipo débil ustedes deberían ser el equipo fuerte entonces para que con dos menos todavía ellos les hayan empatado este juego y con un errorcito errorcito de concentración de la norma usted lo ganarán eso quiere decir que los que fallaron por ejemplo jonathan necesita un poco más de coraje yo le dije todavía paterna manda a los que ya lo entrenaron por qué porque el primero que viene pasiva no han calentado ni nada luego que él es cierto un año que no lo practica entonces al ver las diferentes tácticas él hubiera visto las cosas diferentes pero lo mandan primero entonces tienen que pensar en todo ese tipo de cosas para estar concentrados también por eso pero es por lo mismo pues que era el primero iba nervioso y todo ustedes lo que tienen que hacer es asegurar primero los puntos con los más seguros